aquí se cuenta que en este zapato se juntaban los comechingones cada 13 lunas una de las pocas en el mundo la primera construida en latinoamérica hola hola cómo se encuentran de ese lado vamos en el complejo el zapato este vídeo va a ser de lugares turísticos aquí típicos vamos a visitar complejo el zapato calle techa la única calle techa en latinoamérica la vamos a visitar también y también hay una cueva de los enamorados que nos enteramos acá hay un tobogán y bueno también vamos a ir a visitar eso pero principalmente complejo el zapato y calle techa dos lugares típicos de aquí de capilla del monte allá vamos el zapato de esta roca que vemos aquí atrás que se ha formado de forma totalmente natural a través de por causa y efecto de lo que son las erosiones como esto es un pueblo de leyendas se puede decir aquí se cuenta que en este zapato se juntaban los comechingones cada 13 lunas es decir un año calendario del que nosotros conocemos y utilizamos aquí en el amparo del zapato se juntaban curanderos caciques y hechiceros como cuenta la leyenda a deliberar los asuntos comunes no 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 desde aquí desde el complejo del zapato también se observa mejor él que desde el cerro uri torco el cajón nos encontramos la verdad es que no conocíamos esto ven una luna acá en el medio de la montaña ahí atrás mío, esta es la cueva del amor le dicen, buscamos informaciones, no había mucho la verdad, ahí aparece la luna de nuevo y la cueva del amor se me perdió ahora la concha mi hermana acá está la cueva del amor ven, ahí, cueva del amor y nada, hay una cueva de los zapatos del amor que la gente se va a sentar ahí y la jerry cam no se quiso meter porque dice que no está muy segura del amor en el mismo lugar donde está la cueva de los enamorados, complejo el zapato y observación de dique del cajón también nos encontramos con este tobogán que se dice que es también la alfombra más grande de Sudamérica visitar este complejo el zapato es totalmente gratuito hay estacionamiento acá pero por lo menos no estamos en época turística pero no hay nadie que esté cobrando el estacionamiento en este momento si hacen 500 metros más desde el complejo del zapato se puede observar de cerca el dique del cajón acá nomás como ven igualmente se pueden acercar aún mucho más todavía hay bastantes aves en este sector por lo que se ve allá hay unas personas no sé si se llega a ver ahí se ve unas personas que están disfrutando del dique la verdad que una vista muy linda y ya que están en complejo el zapato es muy lindo venir aquí y tomar unos matos para hacer un plato de la tarde la verdad que es un pueblo que está todo con ovnis sistematizado en todos lados negocio que va de hecho ahora vamos a ir a un banco también de todo hay ovnis por todos lados ovnis y extraterrestres no solamente ovnis venimos caminando y nos encontramos con un extraterrestre sentado en un banco así es capilla del monte una extraterrestre cada 10 metros estamos en la calle techada una de las pocas en el mundo la primera construida en latinoamerica en el año 1964 mide 12 metros de ancho por 100 de largo esta calle se construyó con motivo de la fotosita acá tengo la jerry cam que jerry machete a veces con motivo de la fotosita y como era turística la dejaron nomás si me preguntan que tiene la calle techada nada es una calle turística que en verano se cierra se hace petonal en época turística aquí hay todos los bares para sentarse y todo eso así que bueno este ha sido este videito que hemos mostrado diferentes atracciones turísticas nos vemos la próxima semana con un video nuevo chau chau ¡Gracias!